El 15 de enero de 1989, el joven estudiante estadounidense Mark Kilroy se encontraba en su último día de vacaciones en la localidad mexicana de Matamoros. Cuando aquella noche se dirigía al puente fronterizo para regresar a su país, unos desconocidos lo introdujeron a la fuerza en el interior de una furgoneta y lo trasladaron a una vieja barraca en las afueras. Allí lo ataron de pies y manos, en un ambiente que olía a carne en descomposición. Amordazado con cinta adhesiva, fue puesto de rodillas, recibiendo un golpe en la cabeza con la culata de un machete que lo dejó muerto al instante. Sus secuestradores, secuaces al servicio del brujo Adolfo de Jesús Constanza, le extrajeron el cerebro y lo hirvieron en una sartén con la propia sangre del muchacho. Luego, le arrancaron la columna vertebral, fabricando amuletos de protección con sus huesos. Finalmente, le amputaron las piernas y devoraron parte de la carne. Era Adolfo de Jesús un siniestro personaje al servicio de gente poderosa. Entre sus clientes, contaba con políticos, artistas e intelectuales, y sus rituales, en los que era ayudado por su compañera, Sara Altrete, incluían frecuentes sacrificios humanos para lograr el favor de los dioses. Como contó Sara al ser detenida, algunas víctimas eran colgadas de una soga, boca abajo, descendidas después lentamente sobre un caldero de agua hirviendo, a la vez que les clavaban en el cuerpo la punta de un machete con el que les arrancaban pedazos de carne. Una vez dentro del agua, entre gritos de dolor, los sacrificados eran cocidos vivos a fuego lento. Si alguno sobrevivía, le abrían el pecho en canal y le arrancaban el corazón a bocados. Adolfo y Sara fueron conocidos popularmente como los narcos satánicos, y sembraron el terror en la sociedad mexicana de finales de la década de los ochenta del pasado siglo. Esta noche abrimos un expediente ligado con el lado más oscuro de la magia y la santería caribeña. Rituales que por lo general no entrañan ningún peligro, pero que nuestros protagonistas, Adolfo de Jesús Constanzo y Sara Aldrete, llevaron al extremo convirtiendo un culto religioso en un acto delictivo y asesino. José Manuel Frías, buenas noches. Buenas noches, Pedro. ¿Qué nos puedes contar sobre los primeros años de la vida de Adolfo de Jesús Constanzo? Adolfo nació en Miami, en el estado de la Florida, el 1 de noviembre de 1962. Él era hijo de cubanos exiliados que marcharon a Estados Unidos para huir del régimen de Fidel Castro. Y aquel niño resaltaba por ser muy educado, muy meticuloso en todo lo que hacía, tenía como un carácter demasiado serio para su edad. Pero Adolfo tuvo la mala suerte de ver como su padre abandonó a su familia, siendo el muy pequeño, y su madre, Delia González, se trasladó a Puerto Rico, donde comenzó una relación con un comerciante adinerado, con el que además Adolfo se llevaba bastante bien. Pero él murió a los pocos años, algo que también supuso un golpe para el muchacho. Finalmente, madre e hijo regresaron a Miami. ¿Es cierto que la madre, Delia, era una especie de sacerdotisa de un culto afrocubano? Sí, ella era una sacerdotisa concretamente del Palo Mayombe, una religión que nació en Cuba de la mano de aquellos esclavos del África Central. A Delia le venía de familia porque su madre ya había sido también sacerdotisa en la propia Cuba. Y en Miami, Delia tenía muchos clientes que acudían para realizar rituales de diferente tipo. Y como ella creía que su hijo estaba llamado a ser un mago muy poderoso, empezó a instruirlo desde pequeño en aquellas artes mágicas. ¿Y lo consiguió? Pues sí, parece que era bastante aplicado aquel chico a la hora de aprender conceptos sobre magia, sobre hechicería cubana. Y por eso, entre la gente de su entorno, Adolfo se hizo muy conocido por tener, presuntamente, la capacidad de predecir el futuro por medio de la astrología o por tener el poder de contactar con los muertos. En el año 1983, cuando Adolfo de Jesús tenía 21 años, se mudó con su madre a Ciudad de México, donde ambos se establecieron y donde siguieron adelante con sus labores en el ámbito de la magia caribeña. Aquel muchacho de rostro atractivo, que había hecho sus pinitos como modelo, se hizo popular entre la gente de clase alta de México como curandero y profeta. Incluso, no faltaron políticos corruptos y narcotraficantes en su cartera de clientes que buscaban en Adolfo los rituales que les permitieran seguir delinquiendo de manera impune. Aquel trabajo sin tregua le proporcionó a nuestro protagonista una importante fuente de ingresos. José Manuel, ¿en qué momento comienza la andadura siniestra de Adolfo de Jesús Constanzo? Fue más o menos por aquella época. Su madre, Delia, queriendo perfeccionar esas facultades de su hijo, lo envió un tiempo con un santero apodado El Grande. Y ahí empezó la parte oscura de Adolfo, porque a su regreso había decidido incluir dentro de sus rituales mágicos los sacrificios humanos, sacrificios que provocarían que las deidades actuaran de manera más contundente ante aquellos regalos sangrientos ofrecidos por el brujo. Pero, ¿eso forma parte también del palo mayombe? No, no forma parte como tal, pero sí es cierto que hay brujos que cruzan determinadas líneas y transforman esos ritos del palo mayombe en algo mucho más siniestro. Y eso es precisamente lo que hizo Adolfo, que empezó a planear no solamente sacrificios, sino también la tortura de la víctima, o incluso la antropofagia, el alimentarse de la carne de la persona sacrificada. Cuentan que a Adolfo le ayudaba mucho ese atractivo físico del que antes hemos hablado, ¿no? Sí, no solamente el atractivo físico, también el intelectual. Hay que decir que Adolfo era un manipulador nato que con las palabras precisas lograba embelesar a la gente. Por aquel entonces ya era conocido por el apodo del padrino y se hacía rodear de devotos que obedecían sin resistir cualquier orden que él pudiera darles. Él sabía dar con la debilidad de cada uno y utilizarla a su favor. Vamos a conocer ahora a la otra protagonista de esta historia, alguien que podría considerarse cómplice de Adolfo de Jesús Constanzo. Se trata de Sara María Aldrete, nacida en Matamoros, en el estado mexicano de Tamaulipas, el 6 de septiembre de 1968. Era Sara una chica de mirada atractiva, con dotes de atleta, que realizó un curso de educación física a los 17 años. En el año 1986 conoció a Adolfo de Jesús, que la invitó a café y la dejó asombrada al leerle el tarot con bastante acierto. La propia Sara, en su libro Me dicen la narcosatánica, narró de esta manera su primer encuentro con nuestro protagonista. Adolfo era guapo, atractivo, alto, corpulento, ojos claros, casi verdes, cabello castaño muy claro, facciones delicadas, muy finas para ser tan recio, sonrisa cautivadora, mirada hipnotizante, extraordinariamente enigmático. Su acento era cubano o puertorriqueño. De entre su camisa sobresalían collares de muchos colores, como los que usan los santeros. Me dijo, ¿quieres encontrar el amor de tu vida? Lo tienes delante. Me llamo Adolfo. Adolfo de Jesús Constanzo. Pero, José Manuel, Sara María tenía novio, ¿eh? Sí, esto es muy curioso. Ella tenía novio. Él era un narcotraficante llamado Serafín Hernández. Y el caso es que Sara se enamoró en ese momento de Adolfo. Y aunque Serafín empezó a ser consciente de ello, parece que no se inmiscuye en la relación porque quedó también embelesado por la personalidad del curandero. Cosa que, por otra parte, aprovechó el propio Adolfo para meter el cuello en ese ámbito del narcotráfico. Y además era una cuestión que le interesaba desde hacía tiempo porque era consciente del dinero que la droga movía. ¿Es cierto que Adolfo aprovechó la coyuntura de los problemas que estaba teniendo Serafín en aquel momento? Sí, digamos que el negocio del narcotráfico en aquella familia estaba dividido en dos. Hay una parte que la llevaba el padre de Serafín en el norte de la frontera y otra que la llevaba su tío Eli Hernández en Matamoros. Pues bien, el padre de Serafín fue detenido, así que una parte de ese negocio de contrabando de drogas y de licores se fue al garete. Serafín comenzó a trabajar entonces con su tío, que amplió el negocio también al contrabando de armas, al contrabando de automóviles y se dedicó también a algo mucho más importante, frenar el crecimiento de otras bandas que luchaban por hacerse con el poder. Es en ese momento cuando aparece en escena nuestro protagonista. ¿Cuál fue el primer paso que dio Adolfo de Jesús? Para entonces ya tenían sus redes a Sara, Sara Aldrete, y le pidió que engatusara a Eli Hernández, recordamos que es el tío de su novio, para que pudieran tener un encuentro. Y así fue, poco después Elio y Adolfo se conocieron, y después de aquel encuentro Elio quedó convencido de que necesitaba un empleado nuevo en su negocio del narcotráfico. Un brujo con el que poder tener ese poder suficiente como para protegerlo. Adolfo había logrado lo que buscaba. Ya por aquel entonces, antes de hincar el diente al negocio del narcotráfico, Adolfo de Jesús Constanza era un hombre adinerado, que poseía una enorme mansión en el barrio de Monterrey. Sara, en su libro, describió su primera visita a la lujosa vivienda. Tenía valiosas adquisiciones italianas y egipcias, auténticas obras de arte. Detrás de un espejo estaba su despacho. En el despacho accedimos a una caja de seguridad. Había muchos billetes atados con ligas. Había dólares, joyas, piedras preciosas, pinturas al óleo de un valor incalculable, y lingotes de oro. Me dijo que ese dinero se lo había ganado a pulso, con su trabajo, que le era necesario para dar de comer a los santos, a los que les gusta estar bien atendidos, con aguardiente del bueno y a vanos finos. Y me dijo que si no cuidaba a los dioses, se ofendían y se ponían bravos. Cuentan las crónicas que para acamelar a Helio Hernández le realizó un vistoso ritual de iniciación. Para ello, le realizó al narcotafricante unas incisiones en el pecho, en la espalda y en los hombros. También Sara, deseosa de integrarse aún más en las creencias esotéricas de Adolfo, pidió ser iniciada. Su ritual fue mucho más complejo. Y ella misma lo describe en su libro de la siguiente manera. Él me dijo que para ser iniciada me presentaría a suegum, un espíritu ancestral. Sentí mucha curiosidad. El corazón me brincaba y las piernas se me debilitaban. Sudaba. Me encantó la idea de verme frente a un ser tan poderoso. La respiración se me aceleraba. Abrió el cuarto blanco. Había rosas en una esquina. Cacerolas con hierros, cadenas y mil y una cosas. Habló en dialecto. Todo era extraño. Olía a hierbas y alcohol. Me empezó a tocar la cabeza. Adolfo estaba vestido de blanco y con sus collares puestos. Me tapó los ojos con una venda. Entonces sacrificó un chivo. Oí el quejido del animal. Con su sangre me roció el cuerpo. Ahora ya estaba protegida. José Manuel, ¿cuál era el precio de Adolfo de Jesús a cambio de sus labores como brujo al servicio de aquella familia de narcotraficantes? La verdad es que no pidió cualquier cosa. Adolfo exigió la mitad de los beneficios de aquellos negocios. Y además el propio Adolfo le presentó a Helio contactos mexicanos que sirvieron para mantener el tráfico de droga en la zona. ¿Y en qué momento se cruza la línea de la brujería y Adolfo empieza a cometer crímenes para potenciar sus rituales? Fue sobre todo a raíz de aquellos dos rituales de iniciación. A partir de ese momento Adolfo decide contentar a los dioses ofreciéndoles sacrificios humanos. Para esa labor era ayudado por el propio Helio, pero sobre todo por dos amantes homosexuales del propio Adolfo, Omar Orea, conocido como la dama de Costanzo, y Martín Quintana, apodado el hombre de Costanzo. Ambos se relacionaban con los bajos fondos homosexuales de México y allí engatusaban aquellas víctimas que luego serían sacrificadas. ¿Cuál fue el primer asesinato atribuido al entorno de Adolfo de Jesús Constanzo? Ocurrió en el mes de julio del 88. Adolfo tuvo contacto con un travesti llamado Ramón Paz, él era conocido como la Claudia, y en un momento determinado ambos discutieron y la Claudia intentó romperle una botella en la cabeza a nuestro protagonista. Adolfo ordenó inmediatamente su muerte, así que uno de sus hombres, Martín Rodríguez, se llevó al travesti a un cuarto de baño, lo asesinó y luego descuartizó su cuerpo, metiendo los trozos en tres bolsas de basura, arrojándolas después a una zona de bosque, donde fue encontrada algunos días después por la policía. El siguiente asesinato tuvo como protagonista a César Sauceda, un ex policía que estaba estorbando a la banda de los Hernández. Adolfo de Jesús ordenó su captura y decidió utilizar a la víctima para uno de sus rituales del palo mayombe. Pero en el último momento apareció Helio Hernández, quien se adelantó matando a César con una ráfaga de ametralladora. José Manuel, cuentan que Adolfo solicitó a Helio el uso de una barraca dentro de su rancho como enclave para realizar sus siguientes sacrificios. Sí, aquella barraca fue adornada de forma bastante siniestra, con todos esos materiales mágicos que solía utilizar Adolfo en sus rituales. A principios de 1989, nuestro protagonista solicitó a sus secuaces que secuestraran a un inglés. Con ese término se refería a un estadounidense. Para Adolfo, los ciudadanos de Estados Unidos eran más útiles para los sacrificios porque creía que sus almas descarnadas servían para controlar a los hombres blancos vivos. Parece que no necesitaron cruzar la frontera para conseguir a un inglés. Pues no, no hizo falta porque por aquel entonces había varios estudiantes estadounidenses que estaban pasando sus vacaciones en aquella frontera mexicana. En la noche del 15 de enero, cuatro de aquellos estudiantes estaban en la ciudad de Matamoros y estaban pasando su última noche de borrachera. Cuando terminaron, ya cansados, borrachos, se dirigieron al puente fronterizo. Uno de aquellos chicos, Mark Kilroy, un estudiante de medicina de 21 años, fue abordado de pronto por un desconocido. Se trataba de Sergio Martínez, era uno de los hombres de Adolfo de Jesús. Los cuatro amigos empezaron a recelar porque sabían que algunos individuos de Matamoros podían llegar a ser bastante peligrosos. ¿Qué ocurrió en ese momento? Sergio le preguntó a Mark si quería ir con él a dar un paseo. El joven, por supuesto, se negó. Y de pronto, a la vista de sus compañeros, que apenas pudieron hacer nada por defenderlo, aparecieron otros hombres y metieron a empujones al muchacho en una furgoneta. Al instante, aquel vehículo desapareció por las calles de Matamoros. ¿Es cierto que logró escapar, aunque le sirviera de poco? Sí, en un momento determinado, el conductor de la furgoneta tuvo que detenerse para orinar, momento que aprovechó Mark para descender del vehículo. Pero lo que el joven no sabía es que detrás iba otro coche de la misma banda, y sus ocupantes lo detuvieron de forma inmediata. Ya con la víctima a cuestas, se fueron en dirección a la barraca de Adolfo de Jesús. El joven Mark fue obligado a sentarse en una maca, y para tranquilidad del chico, le ofrecieron agua, le ofrecieron algo de comer, pero aquello formaba parte de la pantomima que acabaría con su vida de manera brutal. Ya bien entrada la madrugada, metieron a Mark en la barraca y lo ataron de pies y manos. El olor que envolvía el ambiente era espantoso, era un olor a carne en descomposición. Ante la presencia de Adolfo de Jesús Constanzo, pusieron a Mark de rodillas y lo amordazaron con cinta adhesiva. Sin que apenas se diera cuenta de lo que estaba ocurriendo, alguien le propinó por detrás un golpe seco en la cabeza con el puño de un machete que lo dejó muerto al instante. Después llegó la parte más siniestra. Le abrieron el cráneo a Mark, le extrajeron el cerebro y lo pusieron a hervir en una sartén. Fue hervido en la propia sangre del chico. Luego le arrancaron la columna vertebral y con sus huesos fabricaron amuletos de protección. Algo más tarde, le amputaron las piernas y devoraron parte de la carne. Como colofón, Adolfo se fabricó un alfiler de corbata con una de las vértebras del estudiante. Por cierto, José Manuel, ¿qué hicieron los amigos de Mark al ver que su compañero había sido secuestrado? En cuanto amaneció, notificaron el suceso en el consulado estadounidense que había en Matamoros y, por supuesto, avisaron a sus padres, a Jim y a Helen. Y además se da la coincidencia de que este matrimonio tenía muy buenas relaciones con un senador de los Estados Unidos. Incluso visitaron al presidente George Bush en la Casa Blanca para pedir ayuda para localizar a su hijo. Quizá por eso la investigación que se realizó en México fue mucho más profunda de lo que hubiera sido en otras circunstancias. ¿Tuvo resultado la investigación? Lo tuvo y además, bastante pronto, por medio de diversos contactos, lograron averiguar a dónde habían llevado a Mark y detuvieron en aquellos días a Elio y a Serafín Hernández y algunos de los hombres de confianza de Adolfo. ¿Y dieron detalles que implicaron a nuestro protagonista? Claro, porque ellos intentaron quitarse de encima cualquier tipo de culpa, así que no les costó confesar que contaban con un brujo que trabajaba para ellos. Un brujo con ascendencia cubana que les había introducido en un siniestro mundo de sacrificios humanos para volverlos inmunes a los problemas. Incluso inmunes a las propias balas de la policía. Y que ellos se lo habían creído, pero que no tenían nada que ver directamente con los sacrificios. Echaron la culpa de todo, por lo tanto, a Adolfo de Jesús. Adolfo de Jesús y a su compañera Sara Aldrete, a la que apodaban por aquel entonces como la bruja o como la madrina. De hecho, contaron que Adolfo era el que dirigía los rituales, pero que Sara era la que los llevaba a cabo la mano ejecutora. Era Sara, al parecer, la que torturaba a las víctimas y la que finalmente las asesinaba. Fueron muchos los detalles escabrosos que los detenidos pusieron sobre la mesa. Contaron cómo algunas víctimas eran colgadas de una soga boca abajo y que poco a poco iban haciéndolas descender hasta un caldero de agua hirviendo. Mientras, Sara les clavaba en el cuerpo la punta de un machete con la que les arrancaba trozos de carne. Una vez dentro del agua, entre gestos y gritos de dolor, los sacrificados eran cocidos vivos, a fuego lento. Si alguno sobrevivía cuando era sacado del agua, le abrían el pecho en canal y le arrancaban el corazón a bocados. José Manuel, ¿qué encontraron los agentes cuando acudieron a la barraca de Adolfo? La policía accedió al interior de la barraca el 11 de abril de aquel año 89. Y lo primero que vieron fueron muchos elementos relacionados con la santería. Había, por ejemplo, una cabra, una cabeza de cabra, concretamente atravesada por un tridente. Y todo ello provocó que los agentes manifestaran a los periodistas que allí se hacían rituales satánicos, cuando en realidad eran rituales de magia negra, ese lado más oscuro de la santería. Pero el desconocimiento de la policía en ese campo provocó que los medios de comunicación Adolfo y Sara fueran conocidos popularmente como los narcos satánicos. Supongo que también encontrarían restos de los sacrificios humanos. Por ejemplo, ese enorme caldero del que antes hemos hablado. Y lo que había dentro explicaba el por qué la barraca olía tan mal y por qué se apilaban muchas moscas a su alrededor. En ese siniestro caldero flotaba una mezcla de agua y sangre, con trozos de cerebro, de carne, de huesos humanos, además de otros elementos rituales como una herradura, una cabeza de cabra y un caparazón de tortuga. No había duda de que allí dentro habían encontrado la muerte varias víctimas. Durante la búsqueda en el terreno de la granja, la policía encontró 13 cuerpos enterrados, algunos de ellos completamente desmembrados. Entre ellos estaba a un metro de profundidad el del joven Mark Kilroy. Tenía la cabeza seccionada y le faltaba el cerebro, los genitales y la columna vertebral. En este punto nos adentramos en el gabinete de la psicóloga Ángela Wall. Ángela, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué nos puedes contar sobre el perfil psicológico de Adolfo de Jesús Constanzo? Bueno, pues Adolfo de Jesús es portador del perfil típicamente descrito como psicópata. Eso sí, llevado al extremo en cuanto a manipulativo y cruento. Una característica habitual, que en este caso se ve magnificada, es la del extremo egocentrismo de nuestro protagonista y de tener la sensación de poder tan marcada. Realmente podemos percibir que se siente muy superior al resto de la humanidad. Y hay que hacer hincapié en que en este caso es una característica también adquirida. Me explico. La madre de nuestro protagonista ya era santera y la madre de la madre pues también lo era. Es decir, partimos de una ideología familiar definida por creer poseer estos poderes místicos en el núcleo de convivencia en la que crece el niño. Es decir, este chico crece, es educado y formado en un entorno en el cual se le hace creer que posee unas cualidades que le hacen superior y le invitan a manipular a los demás aprovechándose de las necesidades, de los miedos, las supersticiones y la falta de cultura de la gente corriente. Como ya hicieron anteriormente pues su madre y su abuela. Entonces, bueno, esta es una parte de la base que por supuesto no le quita mérito al componente genético de no sentir empatía por las personas a las que lastima, engaña o asesina. Conoce la realidad, eso está claro y sabe perfectamente diferenciar entre el bien y el mal. Pero decide de forma responsable qué es lo que más le conviene. En este caso, y como podemos ver, pues hacerse más rico y poderoso manipulando a grandes narcotraficantes y haciéndoles creer que necesitan de su protección para funcionar y para prosperar. En esta tesitura, Adolfo, pues se ven la posibilidad de disfrutar de su retorcido instinto criminal con las performances de asesinar, descuartizar y torturar a otros seres humanos. Contra más excéntricas son sus fechorías, pues más cachet tiene, ¿no? De cara a la galería, más miedo le tienen y por supuesto más poder siente, más control y más su gestión manipulativa ejerce pues en los demás. Un matiz que consideramos interesante desde el punto de vista psicológico es el de ver cómo encandila a su amante, ¿no? Haciéndola partícipe de sus más perversas fantasías. Ella no solo acata, sino que parece que finalmente realiza ella misma los cruentos asesinatos con total alevosidad y extrema violencia. Parece que él, con esa profunda capacidad de manipulación sugestiva, enraiza en ella pues creencias sobre la idoneidad de matar de esta forma tan sufrida para obtener los recursos divinos. Y bueno, vemos cómo puede arrastrarla hacia su oscuridad sin la más mínima resistencia por parte de ella. Por último, me gustaría remarcar que culturalmente en estos países por los que se movió este hombre existen muchas creencias relacionadas con la santería y la hechicería, por lo que las víctimas del engaño son todavía más propensas a caer en las redes de este vil asesino. En conclusión, este sujeto es un depredador sin escrúpulos ni percepción de culpa, un animal que buscando beneficiarse y escalar hacia el poder máximo, pues no duda en mostrarse extremadamente cruel. Para dar sobre todo una imagen ante sus creyentes seguidores, sus crecientes seguidores que finalmente le facilitan pues el mantenerse en una posición de superioridad, cuya ventaja pues disfruta hasta el día en que la policía lo acorrala y él mismo pues decide suicidarse. Ángela Wall, gracias y nos encontramos dentro de siete días. Gracias a vosotros, buenas noches. Estamos conociendo esta noche un expediente que nos muestra la fragilidad de la mente humana ante el poder de determinadas creencias y de determinados líderes. Son muchos los casos de asesinatos o de suicidios que se han producido por culpa de un trasfondo de creencias de corte mágico o esotérico. Hace un tiempo, el investigador y escritor Josep Guijarro nos contaba la historia de los dos suicidas de Terrassa, un suceso que tuvo lugar en 1972 y cuyo telón de fondo era, ni más ni menos, que la creencia en los extraterrestres. Vamos a recordar aquella conversación que Adolfo Arjona y el mencionado periodista mantuvieron. Josep, cuesta creer que una persona se deje llevar de tal manera por sus creencias que llegue a quitarse la vida. ¿Quiénes eran estos José Félix y Juan? ¿Hablamos de personas normales, personas más o menos estables, equilibradas? Lo eran, o al menos eso es lo que aseguraban todos quienes les conocieron. José Félix Rodríguez Montero tenía, era muy joven, 21 años, y el mayor, José Félix Montero, era un hombre ya con cuarenta y tantos, casado, con una vida normal, eso sí, con una pasión, que era el espacio. En aquel momento habían proliferado en España las llamadas asociaciones de amigos del espacio y como tantos otros jóvenes, pues se reunían los fines de semana para tener charlas acerca de la existencia de extraterrestres. Coincidió además que el suicidio, y lo voy a entrecomillarlo de suicidio porque ya que estamos en un programa de sectas hay indicios para pensar que hubieron también otras personas involucradas en este suceso, que luego también terminaron suicidándose. Habían proyectado por televisión una película sobre este asunto y ellos habían ido a ir a Marius de Jett, que era un reputado astrónomo y conocido investigador ovni, a través de los periódicos de sucesos que tanto se producían en aquel entonces, el porqué, el caso, toda esta serie de prensa. Y allí es cuando se les pierde la pista. Ellos debieron de andar unos metros desde el lapeadero de Torrebonica hasta el punto exacto en el que fueron encontrados al día siguiente con una nota manuscrita encima de sus pechos que decía los extraterrestres nos llaman. Se habían hecho decapitar por el tren y lo curioso es que la nota no estaba sujeta más que por el peso de sus manos. A nadie se le ocurre... Perdona, incluso esas notas no tenían ni una gota de sangre, estaban perfectamente colocadas sobre los cadáveres. En efecto, lo que hace pensar que, como mínimo, tuvo que haber una tercera persona que colocara en posición los cuerpos y que colaborara en la colocación de las notas. Josep, por que los oyentes entiendan, 20 de junio del año 1972. ¿Qué ocurrió aquella madrugada? Lo que te digo, ellos fueron a la Asociación Astronómica de Sabadell, que sigue existiendo. Es una agrupación dedicada al estudio de los astros desde el punto de vista científico. Allí impartía una conferencia Marius Lleget, que empezaba precisamente a ser uno de los divulgadores punteros en cuanto a la presencia de objetos volantes no identificados. Y estos dos jóvenes, pues, acudieron a la conferencia y le hicieron alguna pregunta. Luego, al regresar a casa, ellos se suicidaron. Se suicidaron, vamos a decirlo así oficialmente. Lo que ocurre, y esto es muy peculiar, es que habían premeditado todo este episodio. Había cuenta de que días más tarde, el propio Lleget, la esposa del fallecido, así como los padres del joven y una carta dirigida a las Naciones Unidas, recibieron sendas misivas en las que decían que el cuerpo no era más que una suerte de camisa y que sus espíritus iban a volar precisamente junto a las naves que estaban en el cosmos. Ahí iban nada menos que a Júpiter, o al menos así lo creían. Nosotros tuvimos acceso, Manuel Carvallal y un servidor al somario judicial, en el que habían muchas notas que los propios familiares entregaron a la policía después del suicidio, en el que ellos ya manifestaban haber tenido alguna suerte de encuentro, incluso a nivel astral, con todas estas entidades, con lo cual resulta todavía más desconcertante el hecho en sí de desprenderse de la vida de una manera tan curiosa. Y para terminar, y termino con esto muy brevemente, de que fuera más enigmático el asunto, es que en la mano derecha del mayor de ellos, de José Félix Rodríguez Montero, fue encontrado algodón blanco, que nunca se analizó y que probablemente, o así lo conjeturamos nosotros, pudo estar impregnado de éter o de alguna sustancia para dormir, habida cuenta de que el joven Joan Turu la autopsia reveló que había comido, normal, y en cambio el mayor, el que tenía el algodón, no tenía papilla en el estómago, de manera que había guardado ayuno, como marcan los cánones, ¿no?, para prepararse espiritualmente para el encuentro con esos seres. Las notas que encontraron, repito, sin una gota de sangre que estaban perfectamente colocadas sobre los cadáveres, supongo que tendría alguna leyenda, ¿no? Sí, decía, los extraterrestres nos llaman, y firmaban con unas curiosas siglas, WKTS, y dos ochos que resultaron ser símbolos de infinito, porque ellos, en varios de los escritos que posteriormente tuvimos acceso, vimos como incluso la firma de José Félix iba mutándose a esa especie de símbolo de infinito, ellos se llamaban algo así como los rastreadores del infinito, rastiamyx, que eran sus nombres cósmicos, y habían creado toda una, vamos a decir, filosofía que creía eso, que el cuerpo no era más que un estadio para la Tierra, y que lo importante era el espíritu que volaba un poco en la línea de Marshall Applewhite y los de la Hiddens Gate, que también cuando estuvo próximo el asteroide Halbop se suicidaron de una manera truculenta, también con el propósito de que, bueno, dejaban aquí los cuerpos y sus espíritus irían detrás de esa nave espacial. Es precisamente el expediente de esta noche. Hablemos de la autopsia. ¿Se hizo, en tu opinión, un buen estudio forense o para nada? Mira, el estudio forense que se hizo fue loado, muy bien. Lo que pasa es que es verdad que, mirado con el paso del tiempo, no del año 1972, sino de 30 años más tarde, que es cuando profundizamos en toda esta historia, habían lagunas importantes, ya no solo a nivel forense, sino incluso a nivel policial. Yo te diré que los agentes que participaron en la investigación del caso reconocían que habían cosas que no se habían tenido en cuenta. El día anterior había llovido, los zapatos no estaban mojados, la evidencia de que alguien tenía que haber colocado posteriormente las notas encima de los cuerpos. Y lo que es más importante, dentro de las propias notas que figuraban en el sumario, se aludía a otras tantas personas, hasta un total de nueve, que habían contactado con gente de otras provincias españolas, entre ellos de Zaragoza, y que, curiosamente, cuando nosotros localizamos a alguno de estos miembros, pues resultó ser que la mayoría de los componentes de esa asociación también habían terminado suicidados, no echándose al tren con otros métodos, pero, al fin y al cabo, siguiendo un poco el esquema básico de esa filosofía del hombre cósmico que perseguía José Celis Rodríguez Montero. Un hombre que había estado en Sevilla, por ejemplo, atendiendo los trances del Papa Clemente, que había participado de las tertulias de la ballena alegre respecto al tema de humo. Por lo tanto, quiero pensar que era un hombre de profundas convicciones en lo cósmico, él había dejado atrás la religión cristiana, se había sumado a las huestes del evangelismo, había querido convertirse en pastor, en fin, era un hombre, insisto, con una mentalidad, además, muy, ¿cómo te diría?, hechicera, en el sentido de que quienes lo conocieron decía que tenía un fuerte poder de convicción, un gran carisma, que su mirada parecía penetrarte. Incluso algunos de los jóvenes que habían participado en las reuniones le llamaban el venusino porque era capaz de leerles el pensamiento, incluso de hacer levitar, decían, objetos que estaban a su alrededor. Todo esto yo creo que contribuyó a la fascinación del más joven de ellos, que con un espíritu más bien curioso o de investigación quiso aproximarse a este hombre. Este joven tenía planes para casarse, tenía novia, había quedado con otros compañeros de la fábrica textil en la que trabajaba para irse de costillada al fin de semana siguiente, es decir, no parecía entrar en sus planes el hecho de perder la vida, y menos de una forma tan trágica y terrible como es ser atropellado por los árboles. José Manuel, retomando nuestro expediente, ¿dieron los agentes con el paradero de Adolfo y de Sara? En aquel momento no, y además la policía estaba preocupada porque sabía de los buenos contactos que tenía Adolfo. Él era un hombre influyente que a veces lograba mover hilos en la propia policía o en el gobierno. Y un detalle espantoso en el que no se ha profundizado mucho, durante el registro de la casa de Sara hallaron un altar manchado de sangre y ropa de niño manchada con más sangre. He leído algo en las crónicas de prensa que me ha parecido inquietante, José. Parece que el jefe de los federales creía mucho en la santería. Él se llamaba Benítez Ayala y creía tanto en esas cuestiones que fue a la barraca acompañado de un brujo amigo suyo para que limpiara el lugar de entidades negativas. Así que mientras que los agentes desenterraban cadáveres a la vista de los periodistas, el chamán lanzó un sortilegio sobre aquel terreno maldito. En los registros de la vivienda de Adolfo de Jesús, salió a la luz la enorme red de clientes y de contactos del brujo. Entre ellos estaban las actrices Irma Serrano y Lucía Méndez, los cantantes Juan Gabriel y Yuri, el agente federal Salvador Vidal, el director de la división de antinarcóticos, Fausto Valverde, el comandante de la policía, Guillermo González, y otros nombres que no fueron publicados pero que apuntaban a la mismísima presidencia de la república. Nombres de peso que fueron colocados en el punto de mira, algunos de los cuales fueron llamados a declarar. José Manuel, ¿dónde estaban mientras tanto Adolfo como Sara? Pues ellos habían huido a Ciudad de México, aunque luego se dirigieron en aquellos lujosos vehículos a Cuernavaca, en el estado mexicano de Morelos. Tenían dinero de sobra para que no les faltara nada, y muchos contactos a los que chantajear sí les hacía falta. Pero la cosa se agravó cuando las autoridades estadounidenses, con el fiscal Jim Mattox a la cabeza, exigieron la captura del brujo. Adolfo y Sara terminaron regresando a Ciudad de México, donde se ocultaron en Colonia Roma, en la casa de un amigo. ¿Cómo pudieron los agentes dar con la pareja? Aquello fue debido a que algunas personas de confianza de Adolfo le traicionaron, y la policía pudo rodear la vivienda en la que se encontraba junto a Sara. El propio brujo se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo cuando se asomó a la ventana y vio agentes vestidos de paisano. Sara intentó quedar impune, queriendo hacer creer a la policía que estaba secuestrada por Adolfo. A través de una ventana, lanzó una nota que decía, por favor, llamen a la policía judicial, díganles que en este edificio están los que buscan, y díganles que tienen a una mujer como rehén. ¿Y qué estaba haciendo mientras tanto Adolfo de Jesús? Para entonces estaba bastante nervioso. En un momento determinado, comenzó a lanzar por una ventana fajos de billetes que los vecinos se lanzaron a coger, complicando, por supuesto, las labores de la policía. Pero peor aún fue cuando uno de los hombres de Adolfo disparó por la ventana una ráfaga de disparos que tuvo como respuesta otra ráfaga de metralladoras por parte de los agentes. La parte más siniestra, la parte más surrealista, estaba por venir. Adolfo gritó a sus compañeros que él era inmune a las balas y que pensaba demostrarlo. Cogió de la mano a Martín Quintana y se metió con él dentro de un armario pidiéndole a otro de sus hombres, Álvaro de León, que les disparara. El aludido se quedó paralizado, pero Adolfo le abofeteó y volvió a darle aquella incomprensible orden. Álvaro disparó con su rifle una lluvia de balas contra el armario, provocando la muerte del brujo y de Martín. Y en este momento acudimos a nuestro detective privado y criminólogo, Enrique Vega. Enrique, buenas noches. Pedro, buenas noches. ¿Qué nos puedes contar sobre la investigación policial de este expediente? Pues mira, Pedro, esta secuencia de crímenes debemos entenderla desde la perspectiva de un país sumergido en la violencia, los crímenes, la corrupción y el narcotráfico. Hasta el momento de la muerte del joven norteamericano se habrían producido más de 16 asesinatos rituales, casi todos ellos relacionados con miembros de cárteles de la droga. Todo cambió con el asesinato de Martín. La amistad de los padres con el presidente Bush produjo una presión encascada que propició que la DEA presionara al gobierno mexicano y a sus distintos cuerpos policiales a investigar intensamente lo ocurrido. El gobierno despliega un operativo de búsqueda y controles que en pocos meses incautaría millones de dólares y grandes cantidades de droga. Es en un control rutinario cerca de la finca Santa Elena donde Constanzo tenía el cuartel general donde observan la huida de un vehículo modelo Chevrolet silberado con matrícula de Texas. Al seguirlo encuentran la finca y audazmente sin ser descubierto fijan el objetivo y no intervienen con la intención de preparar un asalto posterior. El asalto del ejército que se producirá finalmente el día 11 de abril donde se detiene miembros de la secta y la incautación de marihuana, cocaína, armas y 11 vehículos nuevos con sistemas modernos de comunicación. A través de los números de serie de los teléfonos de los coches se obtuvo una lista de nombres y direcciones que permitieron detener a los capos del cártel de los Hernández. A estos detenidos se les sometió un intenso y violento interrogatorio con prácticas que no dejaban huella o secuelas como introducirle líquido gaseoso en plena efervescencia por la nariz taponando la salida. Finalmente declaran el lugar de los cuerpos enterrados 15 cadáveres torturados y mutilados entre ellos el cuerpo del joven Mar que se pudo identificar por las piezas dentales. Igualmente declararían la autoría por parte de Constanzo algo que casi causó muchísima preocupación porque conocían que era un hombre influyente tanto que contaba con al menos 30 devotos entre personalidades importantes y confesaron la localización de los miembros de la banda. Los cuales van siendo detenidos en los días siguientes. Hasta 300 policías intervienen en la búsqueda y dan frutos el 6 de mayo donde lo acorralan junto a miembros de su banda en la Ciudad de México. Se especula que Sara su cómplice llega a un acuerdo con la policía para revelar su paradero. Una vez sorprendido intercambian disparos durante dos horas donde tan solo es herido un policía y ante la imposibilidad de escapar Constanzo como ya hemos contado obliga a su amante a dejarse fusilar junto a él. Como dato te contaré Pedro que la investigación de crímenes ocurridos con extranjeros en México se dificulta por las competencias territoriales de sus policías el ejército la policía judicial federal la policía estatal y la policía local a esto se le une los salarios bajísimos que en aquellos años de los policías eran de aproximadamente 400 dólares anuales algo que le empujaba a mantener la famosa mordida especie de soborno institucionalizado antes de efectuar las detenciones afortunadamente no siempre se da el caso ya que hay ocasiones Enrique Vega gracias como siempre buenas noches y hasta la semana que viene Buenas noches José Manuel ¿qué condenas recibieron los que fueron detenidos? Sara recibió una condena de 50 años de prisión por el homicidio de Mark Leroy y otros 6 años por asociación criminal Álvaro fue condenado a 30 años de cárcel precisamente por asesinar a Adolfo y a Martín y otros integrantes del grupo del brujo recibieron condenas algo menores parece que ya en prisión Sara se convirtió en un personaje muy conocido a nivel popular ¿no? pues sí porque desde la cárcel tuvo contacto con los medios de comunicación asegurando que era completamente inocente aunque por otro lado daba detalles de los sucesos oscuros que ocurrieron en la barraca de Adolfo incluso manifestó haber sido vejada por la policía ella dijo que varios agentes la torturaron abusaron de ella que había recibido descargas eléctricas que le arrancaron las uñas y que le metieron la cabeza en agua con chile ¿y es en su celda donde escribe su libro? pues sí y era una especie de autobiografía titulada Me dice la narcosatánica en la obra cuenta como participó en algunos de los actos aberrantes de Adolfo pero siempre como una persona inocente que no sabía lo que hacía que actuaba presionada por el carismático brujo pero no solamente se centró en aquel libro en la cárcel se ve que tuvo una vida social muy activa y la sigue teniendo además de seguir concediendo entrevistas en radio en prensa en televisión creó un grupo de teatro participó en certámenes literarios y llegó a fundar la biblioteca de aquella prisión en la que sigue hoy día recluida consiguiendo ya misma varias donaciones de libros y en este momento abrimos las puertas del juzgado y nos encontramos con nuestro juez Bernardo Pinazo Bernardo buenas noches qué tal buenas noches Pedro perdonad por la voz nada no te preocupes es la santería Bernardo el lado más oscuro de la santería es un delito pues como tal la santería no es delito pero si algunas actividades del ritual pueden ser tipificadas como tales como tal delito el burú la santería y el satanismo no son conductas delictivas en sí los cuerpos de seguridad del estado son alertados de la aparición de estos escenarios ponen en marcha una investigación y ha ocurrido en cientos de veces pero no existe una estadística oficial al respecto no son delitos tipificados como tales en el código penal si hubiera una persona muerta o restos de un cadáver pues se trataría y se investigaría como un homicidio o un asesinato si lo que aparecen son animales mutilados o muertos pues se trata en presencia de un delito de maltrato animal que tiene pena de cárcel las pesquisas policiales también diferencian entre lo que puede ser vandalismo y lo que es un ritual pero no siempre no siempre es fácil a veces había que investigar pues mucho más a fondo en los casos en los cuales pues hay que diferenciar entre una cosa u otra el último que se tiene conocimiento pues ocurrió en la provincia de Jaén en un pueblo fuerte del rey donde detuvieron a una persona y la acusaron de curiosamente de robo de materiales antes en un pueblo de Alicante en Nijembla removieron el ataúd de una mujer hija de inmigrantes para hacer pues bueno pues robarle las joyas en las que fue inhumada y en mayo en Casteldans en Lérida se abrieron otros cuatro féretros el suceso más singular Pedro se produjo en abril del año pasado en el que en el cementerio de San Cristóbal de Entreviñas que está en Asturias tras semanas de actos vandálicos una familia denunció la desaparición de las cenizas de un allegado y la tumba había sido abierta y el cofre sustraído y la policía lo atribuyó a rencillas personales sin embargo hay para mí un caso reciente en Calpe en Alicante en la que se encontraron sumergidas en el agua pues cuatro extraños atillos estaban hechos con saonas blancas y rellenos de un batiburrillo de cosas incluidos documentos y fotos de personas vivas cinco de ellas curiosamente viven en Extremadura en uno de ellos había hasta un esqueleto humano casi completo acompañado de otros objetos en esa investigación judicial que se abrió curiosamente se barajó la posibilidad de estar en presencia de un ritual del paloma el protagonista de esta noche Adolfo no nuestro Adolfo aunque el levante tenga mucho atractivo especial los ritos esotéricos se practican no solamente en Latinoamérica sino en gran parte de la geografía nacional en marzo unos ciclistas se toparon con tres altares en un monte de Valladares en una porroquia del municipio de Vigo y se encontraron pues varias patas de pollo salpicaduras de sangre cruces invertidas en fin un manto blanco donde habían dibujado un pentagrama invertido estos ciclistas se lo tomaron a broma y no llamaron a la policía pero en estos casos si me admiten el consejo si se encuentran algo tan raro como eso habría que llamar a la policía por si hay otra cosa mucho más desagradable Juez cuídese de la voz y hasta la semana que viene Culpa de los virus Un saludo fuerte A pesar de la información que salió a la luz durante la redada contra Adolfo de Jesús Constanzo los políticos artistas e intelectuales que estaban vinculados con el brujo negaron cualquier tipo de relación con él la historia de los narcos satánicos fue la fuente de inspiración para las películas Perdita Durango de Ales de la Iglesia y Persecución Infernal de Francisco del Toro además de servir de telón de fondo de canciones y novelas El rancho en el que se comentieron los sacrificios humanos permanece desde entonces abandonado ya que nadie quiere vivir ni trabajar en un lugar considerado maldito José Manuel Frías gracias buenas noches y hasta la semana que viene Gracias buenas noches Gracias